Se puede seguir sumando, tiene la posesión el equipo de Chusvidorreta, jugando Marcelinho, se acaba el tiempo, Marcelinho jugando para Sastre, para 3, anotando Joan Sastre, 0-12 de parcial, que no le queda más remedio a Nacho Lezcano para parar el encuentro, buscando y encontrando ya Maric Maric, cerraba la puerta a Aaron Dornicamp, abriendo ese balón ya Montero, esta paz para Stano Colle, anotando el triple, pues 6-0 ahora de parcial para Moravang Andorra, un 2-1 y este triple, mérito ahora del ataque de Moravang Andorra, en poco más de 5 minutos de partido, sensación de dominio absoluto del tempo del partido, ahí le tienes otra vez Marcelinho lanzando, otra más, que inicio de partido, en serio que tiene 40 atacos este tío, buscando casi más la falta que el lanzamiento, ahí está Tobias Mori, lanzada a Canasta, no, prefiere jugar para Montero en el triple, Montero, anotando ya Montero, a 4 se coloca ya Moravang Andorra, partido de parciales y ahora el que para el encuentro Chus Vidorreta, ahora mismo muy claro Moravang Andorra, como defender esa situación se acerca ya la máxima diferencia que tuvo Lenovo Terrice, fueron 12, ahora son 11, Tyson Pérez el mate a dos manos, necesita puntos Moravang Andorra los ofrece ahora mismo Tyson Pérez igual un minutillo no le vendría mal, para bajar pulsaciones y pensar algo más de lo que tiene que hacer otra vez de Gios Ermadini qué partido está haciendo Gios Ermadini son 12 puntos ya para él jugando el balón nuevamente Lenovo Terrice, ahí está Kael Gae saliendo del bloqueo, que bien que se quita su par de en medio, Kael Gae en el triple, que bueno es cómo se ha quitado a su par cómo le ha hecho volar y el triple para Kael Gae lleva dos consecutivos en este arranque lo importante del baloncesto es parar y arrancar jugando con Jan Montero Montero emparejado con Marcelinho aprovechando ahí el bloqueo y la asistencia para que otra vez como dices tú, omnipresente Tyson Pérez más puntos para él, ya son 13 pasando el bloqueo, Gae a la esquina sin mirar qué balón ha metido a Kuke yo creo que no se espera un pase así se le acaba el tiempo a Gae que al Gae la entrada canasta que bueno, es otra más a pesar de la defensa de Harry, le da igual más puntos para Kael Gae jugando ese balón para Adam Somolli buen pase hay Felipe, dos años, el mate a una mano delante de Frank Guerra el porcentaje es un 6 de 22 apenas un 27% va a volver a intentarlo en el triple pues ahí está Marcelinho Huertas este no falla 12 puntos para Marcelinho la reta se la sabe prácticamente todas cuando Rafa Luz para Maric que va hacia el aro esta vez sí no pudo taponar Tina Bromaitis Giosermadini está a punto de dar la decimoquinta victoria a su equipo la sexta en 7 partidos otra vez Giosermadini va a valer esa canasta qué partido Mariano de Pablos de Giosermadini bueno pues se acaba el encuentro con esta victoria Mariano de Pablos ponemos punti final muchas gracias gracias